Buenos días. Que la gracia, la paz, el amor de Cristo estén con todas nosotras. Amén. Hoy vamos a empezar a conocer, a escuchar, a ver las experiencias de las madres de Israel. Y yo voy a relatar la experiencia de la hermana Raquel Ares de São Paulo. Nuestra hermana ha tenido una experiencia muy hermosa y de mucho aprendizaje con la situación pandémica que el mundo está viviendo. Debido a esta situación, nosotros tenemos que nos adaptarnos, hacer cambios. Y nuestros niños, nuestros hijos, no se pueden ir a la escuela, tener clases y están teniendo que hacer clases en casa. Y nosotras madres tenemos que nos adaptarnos para enseñar a nuestros hijos. Y eso se pone muy difícil. Y la hermana Raquel relata que su hijo ha empezado a ir a la escuela para las clases. Y tan pronto, cuando empezó, empezó a las clases, se empezó también la pandemia. Y él se quedó en casa. Y esta situación ha causado un gran impacto en la vida de nuestra hermana. Porque nosotros estamos acostumbrados a enviar a nuestros hijos a la escuela y eso se pone más fácil. Pero hoy, hoy, en esta actual situación, tenemos que enseñar a nuestros hijos en casa. Y eso nos lleva un rato de tiempo. A veces, horas para nosotras hacer esta rutina. Y eso se pone muy difícil. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Y ahora tenemos que dedicar algunas horas para enseñar a nuestros hijos. Esto es una bendición. Pero ha sido un gran cambio en nuestra vida. Y ahora que las escuelas han empezado a regresar a las clases, gradualmente, nuestra hermana Raquel se decidió a quedarse en casa haciendo room school con su hijo. Ella se decidió continuar con los room school porque es una tarea difícil. Nuestros niños a veces. Nuestros niños, a veces, en la escuela hacen todo muy bien. Obedecen. Pero cuando están en casa, en casa ellos se ponen más distraídos. Quieren ir a jugar, a comer, y todo para hacerse, para hacer distraír, para no hacer las lesiones, para no hacer la clase en casa. Y nuestra hermana, al principio, ha tenido mucha dificultad. Pero con mucha oración y dedicación, ella ha conseguido lograr una buena experiencia. Las cosas se han ponido mejor. Pero para esto, nuestra hermana ha dedicado su tiempo a pesquisar, a la búsqueda de métodos para enseñar mejor a su hijo. Para hacer este momento un momento agradable, un momento de aprender. Y así ella se ganó la confianza, la aprobación del niño. Porque a veces los hijos quizás desean hacer lo correcto. Quizás se proponga en su corazón ser obediente. Pero necesita ayuda y ánimo. Y pedir a Dios, en oración, mucha paciencia. Y buscar tener conocimiento para hacer lo mejor, para la educación del niño. Y principalmente buscar conocimiento en la Palabra de Dios. Pero hoy tenemos mucho conocimiento para aprovechar en este asunto. Y para nuestra hermana, ha sido muy bueno el libro de la conducción al niño. En la página 249, donde la Sierva del Señor relata que tenemos que dar ánimo, dar incentivo a los niños para que él, se sienta bien a hacer su rutina, a obedecer. La Sierva del Señor relata que ella ha hecho una experiencia donde los niños no querían hacer las cosas. Entonces, el ánimo, el incentivo para el niño cuando él se obedecía y hacía las cosas muy bien. Y esto ha funcionado muy bien. Ella dice así. En vez de castigo cuando el niño se cometía un error. Ella presentaba incentivo ánimo para ella hacer el correcto. Una de los niños tenía tenía el hábito de se atirar al suelo cuando ella no quería hacer alguna cosa. Entonces, la Sierva del Señor decía al niño que si ella se esforzara para para se controlar y no se poner molesto durante el día, su tío White, el esposo de la hermana, de la hermana, él se iba a llevar el niño a paseo de coche y caballo. Y se iba al campo a pasar un día muy agradable, con muchas diversión. Y nos pasaremos un día muy feliz. Pero si usted no hacer esto, se va a perder. Se va a perder un día muy alegre, un día de mucha diversión. Si se atirar al suelo más de una vez, se va a perder el derecho de irse a paseo. Y ella relata que se ha hecho esto, ha trabajado con muchos niños en este sentido de ánimo, incentivo, y eso ha hecho muy bien. Ha hecho, ha tenido un buen resultado. Y baseada en esta situación y este pasaje, nuestra hermana Raquel ha tenido un muy buen resultado también. Y de esta manera, la hermana y su hijo se van a hacer la clase, hacer las lecciones, que es un momento no muy agradable, pero se puede poner muy agradable. Pero el niño tiene que aprender a tener responsabilidad y para eso necesitamos tener paciencia para que él se dé cuenta de que tiene que hacer y hacer bien. Y el niño necesita de nuestra ayuda, porque el niño chiquito tiene una dificultad de poner la atención, de se concentrar. Y con nuestra ayuda se puede lograr mucho. Entonces, nuestra hermana se pone a hacer las tareas, la clase con el niño y explica a él lo que tiene que hacer. Y si él lo hace bien, se va a ganar un incentivo, va a hacer una cosa buena que le guste. Y para su niño ha funcionado, está saliendo tan bien que en el momento que era muy estresante, muy desagradable, ahora no. Él ha entendido que tiene que hacer su clase y que si hace bien, va a tener una recompensa, va a tener algo bueno. Entonces, se esfuerza para cumplir su rutina, su responsabilidad. Esta ha sido la experiencia de nuestra hermana Raquel. Y que las madres que están pasando por esta experiencia del homeschool de hacer clase con sus niños en casa, puedan buscar en el Señor a tener más paciencia y hacer este momento un momento agradable de aprendizaje. Esta ha sido más una madre en Israel. Gracias. 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 Gracias.